¿Listos para jugar bingo? ¡Aquí vamos! ¡Lotería! Comenzamos con una línea, después un cuadro de 3x3 y finalmente el cartón lleno. ¡Buena suerte! Nuestra primera carta es... ¡El cotorro! ¡La sandía! ¡El violonchelo! ¡La diabla! ¡La dama! ¡El pino! ¡La maceta! ¡El soldado! ¡La estrella! ¡El gorrito! ¡El corazón! ¡Bingo! ¿Alguien más? ¡Magnífico! ¡Vamos a por un cuadro de 3x3 y luego a por el cartón lleno! ¡El paraguas! ¡La calaca! ¡La calaca! ¡La calaca! ¡El tambor! ¡El árbol! ¡El árbol! ¡El mundo! ¡El mundo! ¡La sirena! ¡La mano! ¡La sirena! ¡La mano! ¡El catrín! ¡El catrín! ¡El camarón! ¡El camarón! ¡El pescado! ¡Las jaras! ¡El escorpión! ¡Las jaras! ¡El escorpión! ¡La campana! ¡La rana! ¡La araña! ¡La araña! ¡El zapatero! ¡Bingo! ¿Algún otro? ¿Algún otro? ¡Fenomenal! ¡Vamos a por el cartón lleno! La canoa El gallo La pera La palma El barril El jarrito La garza La botella El bandolón La rosa La bandera El venado La luna ¡Bingo! ¿Alguien más? ¡Bien hecho! Muchas gracias a todos por jugar El siguiente juego comenzará pronto ¡Bingo! 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 ¡Bingo!